Estás en Perú, trabajas para una empresa que requiere constantemente de trabajos de alto riesgo y quieres que esos proveedores, contratistas o tus trabajadores tengan las mejores competencias para evitar accidentes cuando realizan esa tarea crítica, entonces te invitamos a que experimentes la metodología de ludoprevención con SST Asesores. Visites nuestro centro de entrenamiento de trabajos de alto riesgo y veas cómo la teoría de la parte normativa la enseñamos con legos, con estrategias lúdicas, con plastilina, con dinámicas y así el trabajador aprende la teoría, la normativa, de forma inmersiva en lugar de estar sentado escuchando a alguien que lee diapositivas. Además, después de la teoría vas a poder experimentar una simulación ya sea análoga con alguna maqueta o virtual, con una experiencia de realidad virtual. Después de hacer el recorrido de la teoría con juegos, haber experimentado y cometido los errores de forma segura con una estrategia de realidad virtual o con un simulador análogo, ahí sí luego el trabajador va a subirse al andamio, a ingresar al espacio confinado, a utilizar los cables, etc. Si quieres entonces experimentar cómo es el circuito en el que nosotros enseñamos las competencias para trabajos críticos o de alto riesgo utilizando la meteorología de urboprevención en SST Asesores, escríbenos a info.sstasesores.pe ¡Suscríbete al canal!